Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo Una de las preguntas que muchas veces me hacéis muchos de vosotros es cómo aprovechar las hojas de la marihuana todas las hojas, todas en general incluso si es un macho en realidad, digamos, la receta, el método que os voy a dar os vale para cualquier planta, o sea, cualquier hoja verde que tengáis cualquier planta, siempre con cuidado con las plantas venenosas y demás o si tenéis alguna afección siempre mirad cuidadosamente los ingredientes o la composición que puede tener una u otra planta por si puede tener algún tipo de, digamos, elemento dañino para vosotros o sea, antes de utilizar una planta, sobre todo las desconocidas porque las más normales, las que consumimos generalmente pues bueno, si se consumen de una forma, se pueden consumir de otra normalmente, ya digo entonces, este, digamos, este método lo vais a poder utilizar para extraer los beneficios de cualquier hoja verde o sea, llámese lechuga, llámese perejil llámese espinacas llámese cualquier planta de estas silvestres que os muestro en los vídeos cualquiera de ellas, salvo, ya digo, excepciones en las que quizá mencione algún tipo de toxicidad, por ejemplo y demás, o sea, todas las plantas contienen, por ejemplo gran cantidad de magnesio, de hierro, de calcio o sea, todas las hojas verdes al margen, o sea, ya digo al margen de la composición, digamos, en canabinoides que tiene, digamos, la marihuana, el cañamo y demás también tiene una composición química con unos nutrientes y unos elementos que, bueno, la hacen beneficiosa a muchos niveles incluso, como estas hojas, aunque no tengan, digamos, activos no tienen canabinoides pero sí tienen, por ejemplo, flavonoides que, bueno, muchos estudios científicos sabéis que han dado como positivos los exámenes, los análisis que demuestran que los flavonoides son buenos, digamos, contra el cáncer contra muchos tipos de cáncer o la mayoría de los cánceres este, digamos estas hojas de marihuana también tienen, por ejemplo, vitamina A es uno de, digamos de los elementos que aporta así como gran cantidad de proteínas y hidratos de carbono o sea, no es solo los nutrientes o sea, no es solo los activos, digamos que todos conocemos de la marihuana lo que se puede aprovechar de la marihuana sino mucho más en realidad lo que vamos a hacer va a ser un zumo de clorofila eso sí, lo vamos a hacer con hojas de la prima entonces, al margen de estos elementos que aporta, digamos estas hojas de marihuana el zumo de clorofila ya digo, de cualquier planta incluida esta, es muy buena para innumerables afecciones o sea, es una planta que depura limpia la sangre es buena para eso para sanar el hígado para desintoxicar el hígado por ejemplo es un, digamos este zumo, digamos de clorofila es bueno para muchas cosas como, por ejemplo alcaliniza inmuniza alcaliniza el cuerpo y lo inmuniza o sea, a través de su sistema circulatorio su sistema respiratorio y demás o sea las bases del funcionamiento de nuestro organismo para que funcione naturalmente cualquier zumo de estos de clorofila os va a ayudar de una manera sorprendente incluso para regenerar tejidos es un, digamos un buen nutriente o sea ya digo que tiene innumerables aplicaciones innumerables beneficios todos buenos para el organismo toda la hoja verde o sea, daros cuenta que en realidad lo que vamos a hacer es como si comiéramos hoja pero eso extrayéndole su jugo como hacer zumo de cualquier fruta pues hacer zumo de cualquier hoja verde esto ya digo le vamos a añadir bueno más o menos un vasito de agua vamos a echar un buen puñado de hojas las hojas pues contra más frescas estén mucho mejor pero bueno si ya ha llegado el momento pues ya las tenéis secas porque evidentemente no vais a tener las hojas frescas todo el tiempo si tenéis muchas pues las podéis secar en la más absoluta oscuridad para que no pierdan para que pierdan la mínima clorofila posible si las tenéis en la luz se van a quedar más amarillas y bueno prácticamente van a perder muchos de esos nutrientes muchos de esos digamos beneficios entonces ya digo a hojas secas mejor si hay alguna hojita seca ya digo que esto es de la manicura y bueno siempre se cuela alguna hojita de una forma u otra pero ya digo esto para aprovechar los machos para aprovechar este tipo de plantas pues ya os digo tiene innumerables beneficios para nuestro organismo esto ¿qué cantidad ponerle? evidentemente según la planta según la planta que queráis utilizar pues podéis utilizar un puñadito yo creo que con un buen puñado de cualquier planta de hojas de cualquier planta va a ir bueno vais a tener un buen vaso de zumo de clorofila echáis las hojas echáis el agua vamos a enchufarlo que esto sigue a enchufar dicen que todavía no va esto es que pega pechones porque es que tiene ya 30 años más de 30 años ahora yo con el sitio como una tómbola en la feria desde la con el sitio que me voy a beber o sea que imagínate si hace ya años esto pero esto va de lujo lo que pasa es que hay que que pega pezones algunos instrumentos de los que tenía ya no los puede utilizar pero bueno así para partir de esto siempre y cuando no sea algo muy pesado por ejemplo para amasar pan y eso no va a ver porque se calienta enseguida para ver preocupar friturarlo bien con jamás friturado mejor yo creo que con esto va a ir bien es que digo voy a hacer muchas veces digo como hacer las cosas pero algunos se quejan de que no las hago yo que sé muchachos según me pillen no i four y ぉ ah ah Los cojáis bien, las pulpas, esto evidentemente se lo podéis echar al compost, o sea si tenéis una compostera, evidentemente estos restos son exquisitos para el compost. Ya digo, todos esos nutrientes que os he mencionado, como el calcio, el hierro, el magnesio, evidentemente se encuentran aquí, si los echáis en la tierra también, donde tengáis la maceta, también se va a ir descomponiendo. Bueno, me lío muchachos. Ahora que vamos a hacer, ahora vamos a volver a echar el zumo aquí, y le vamos a poner media manzanita, lo podéis hacer por ejemplo con limón, con el limón también va a ir muy bien, se me ha olvidado, bueno, ahora si acaso loco el otro poco, un poquito de hierbabuena, para darle ese punto, bueno, con sabor a hierbabuena, para la que vamos a decir. Y le vamos a poner la manzana, ya deshuesada, con su cáscara, bien lavadita. Nada muchachos, ponlo a puntitos por aquí, para echar el rato. Ahí tenéis la prima romperta, como la serie de esa que había en los puntos de la televisión, el pequeño, el 1.3. Ahí tenéis, como se está preparando, yo macapeta ahí, la reserva palindiana, de cosas que hay que aprovechar del verano. Ahí tenéis libros secos, ahí tenéis la berenjeneta, alineadas, bueno, dicen tipo al marro, pero en realidad la berenjena se, por aquí por esta comarca, por aquí por la mancha, se arreglan prácticamente, cada uno con su recetita y su puntito, pero prácticamente en todas las casas. Luego, el otro día de que las alineé, podía haber hecho un vídeo, como que no lo he visto. Estuve ahí aliñando la berenjena, también tenía ahí cebolla en el vinagre. Es decir, que tenéis por cuenta, aquí preparamos y completemos el sofro. Bueno, ya tenemos aquí, bueno, esto se lo voy a echar porque eso ya es la manzana, y si la cuelo, pues le quito toda la pulpa de la manzana. Y esto, muchachos, pues, según de que lo hagáis, podéis luego alinearlo, le podéis echar un poquito de miel, según gusto, un poquito de stevia, bueno, incluso también azúcar, el azúcar blanco no es tan, bueno, qué queréis que os diga, si vamos a estar con miedo con todo lo que comemos, hay que intentar, eso, aprovechar todos los recursos que tenemos, sobre todo todos los naturales, pero tampoco hay que estar asustado por, ah, como coma esto, me va a pasar algo. Tampoco es eso, muchachos, si no se moría nada, todo el mundo, con dos o tres años. Evidentemente, una parte alimenticia hay en todos los alimentos que tomamos, aunque luego, pues eso, la naturaleza es más sabia y eso, y más natural, más acorde con la naturaleza que nosotros somos también, parte de ella. Y bueno, muchachos, pues, yo lo voy a probar así, a ver cómo ha salido, si acaso ahora, pues le añado algo, y si no, pues eso. Aquí tenéis aquí un macapeta con su merienda, su zumo de verduras, su zumo de clorofila, que tiene, como os he contado, innumerables beneficios, y que, bueno, más barato y más fácil, ya digo, plantar silvestres en zonas donde, bueno, sepáis que no hay fumigaciones de tipos, historias de estas, venenos, pues, podéis coger cualquier planta silvestre que conozcáis y con un puñadito, pues, tenéis una merienda sana y estupenda. A vuestra salud, muchachos. Ya sabéis, somos uno, soy otro tú.